Son muchas las citas culturales de las que podremos disfrutar este verano. Algunas de ellas ya están en marcha, como el Certamen de Teatro Terraza Abierta de Sendero, o el Aqueteleo que arrancará la próxima semana, además de las fiestas de los distintos barrios que se prolongarán hasta el mes de agosto. Pero al margen de estas actividades, la Concejalía de Cultura ha organizado otros eventos para animar el periodo estival. En este sentido, los arnedanos podrán disfrutar del cine al aire libre durante las noches de los viernes del mes de agosto. El día 1, en el Barrio de la Paz, se proyectará Los Clubs. El viernes 8, en el Parque del Zidacos, podremos ver Monstruos University. Y el viernes 15, la Plaza de España acogerá la emisión de Zipi y Zape y el Club de la Cánica. Todas las proyecciones comenzarán a las 10 de la noche. Pero además del cine, la música también ocupará un lugar destacado durante el verano, con el ciclo de música en las iglesias. Continuaremos con esos conciertos que ya vienen siendo casi una traición todos los veranos. Buscamos ese marco tan bonito en las iglesias y esa acústica tan buena para realizar los conciertos en las iglesias, en Santo Tomás y en San Cosme y San Damián. Este año, dos conciertos que van a explorar un poco la música barroca, de la mano de la Asociación Cultural Cántara. Ellos son un grupo de músicos, todos profesionales, centrados un poco en la interpretación y en la difusión de lo que es la música antigua. El último viernes de agosto tendrá lugar una nueva edición del Festival de Juegos conocido como Flipar Nedo, este año con el ajedrez como protagonista. Sin duda, este juego a los más pequeños les hace sentirse muy grandes. Un juego que todos sabemos que es un juego muy fantástico, que es increíble, misterioso e ingenioso, y que además despertará esas mentes de los pequeños y de los grandes. Sabemos, además, nos consta que hay bastantes niños que están ya aficionándose y adentrándose en ese mundo tan bonito del ajedrez. Esto, como he dicho, será el último viernes de agosto en la calle en la Puerta Munillo y en Juan Carlos I, alrededor de las cuatro y media, cinco o cinco y media, depende de un poquito del tiempo también que nos haga, pues buscaremos el horario más adecuado. Y con el Mercado del Can de Vico daremos la bienvenida al mes de septiembre, además de con un concierto nocturno muy especial, con motivo de la celebración de la patrona de la ciudad. Vamos a tener un tributo a Sabina y a Serrat, dos pájaros de un trío. Bueno, es un grupo de cantantes, para jóvenes, voy a decir, de menores de 90 años, vamos a decir, ¿de acuerdo? Es para todo el público, todos vamos a disfrutar, estoy convencida. Es un trabajo que, bueno, encadena un amplísimo repertorio, tanto de Sabina como de Serrat, con una calidad musical excepcional y una muy buena puesta en escena. Pero eso sí, este grupo es siempre muy respetuoso con la obra poética de estos dos grandes míticos musicales. Este interesante concierto tendrá lugar el domingo 7 de septiembre a las 11 de la noche en la Puerta Munillo, una actividad que además servirá para cerrar un atractivo y variado programa cultural que ayudará a refrescar y hacer más llevaderas las altas temperaturas estivales.